A raíz de la crisis de agua que se vivió en el estado de Nuevo León, Samuel García tuvo que actuar de manera urgente y hacer lo que no hicieron en 30 años. Estamos orgullosos porque vamos a ser también los primeros en salir de esta crisis, porque fuimos los primeros en trabajar, en meterle lana, en coordinarnos y en andar día y noche buscando agua por debajo de las piedras. Al día de hoy los neolionenses ya no tienen que preocuparse por este vital líquido, ya que se tomaron acciones y también decisiones muy importantes. Por ejemplo, bombardear las nubes justo arriba de las presas más importantes. También se tomaron decisiones relacionadas con el sector agrícola y la industria para poder llevar agua a todas las ciudades, así como también todas las pipas que recorrieron cada una de las calles del estado de Nuevo León. Además, Samuel García no solo tomó decisiones para solucionar este problema, sino que también está trabajando en un plan a 50 años, prometiendo que el próximo gobernador o gobernadora no tendrá una crisis de agua. Estamos quitando fugas, quitando ranchos, sus pozos ilegales y por todos lados trabajando, pues garantizando el agua a futuro para que nunca más vuelva a suceder esto. Algo que es verdaderamente impresionante es que todos los papás y mamás que tengan algún niño o niña que padezca cualquier tipo de cáncer no volverán a gastar un solo peso en su tratamiento. Que ojo, estamos hablando de tratamientos verdaderamente costosos. La clínica 25 del IMSS que atiende esa materia no se daba bastante. Por eso no dudamos cuando llegamos al gobierno de echar a andar con la mano de la universidad el programa de cobertura universal contra todo tipo de cáncer para todos los menores de edad de Nuevo León. Así es, Samuel García destinó 230 millones de pesos para la prevención y detección de cualquier tipo de cáncer en los menores de 18 años y también incluir las cirugías, las quimioterapias y asesoría psicológica para todos ellos. Y no solamente los menores de 18 años se verán beneficiados por este proyecto sino también todas las mujeres que tengan cáncer de mama. Hicimos un presupuesto, hicimos el estudio integral de cuántas mujeres necesitaban la cobertura y logramos también echar a andar la cobertura universal de cáncer para mujeres contra los cánceres de mama y más agresivos de páncreas en mujeres de Nuevo León. Hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer pero en el caso de Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García no aplica ya que ella no está atrás, sino está a su lado. Y basta con ver el trabajo que ha hecho en Capullos en donde ha ayudado a cientos de niñas, niños y adolescentes. Y entonces aquí a todos los jóvenes les digo que tienen en Mariana su mejor representante para que su voz llegue al gobierno, al gabinete para trabajar para ustedes. Su proyecto consta de tres etapas con una inversión de 300 millones de pesos en donde se hará la reconstrucción de varias villas y la construcción de otras más. Además, puede seguirla en las redes sociales para ver con todo el amor y pasión que hace su trabajo, lo que muchas administraciones no hicieron en el pasado. La pandemia por COVID-19 llegó para paralizar el mundo entero. Sin embargo, Samuel García, a un mes y medio de tomar posesión en el gobierno del Estado, puso en marcha el proyecto vacunación transfronteriza. Y logramos obtener para Nuevo León 500 mil vacunas. Y así se inició el programa de la vacunación transfronteriza. En donde primero llevó a vacunar a más de 100 mil trabajadores a Estados Unidos para poner en marcha la reactivación económica. Después llevó a cerca de 189 mil niños y niñas a que también recibieran la vacuna contra el COVID-19 y regresaran a las aulas escolares, que por cierto, fueron los primeros en regresar a las escuelas. Y es así como cerca de 300 mil neoleonenses recibieron la vacuna contra el COVID-19 gracias a los lazos y estrategias internacionales del gobierno de Nuevo León. Samuel García había dicho que quería ser el primer gobernador que no vetara ninguna ley. Yo realmente quería llevar una armonía con el poder legislativo. Quería ser el primer gobierno que nunca vetara para que hubiera consensos y hubiera gobernabilidad. Sin embargo, esto sí no lo cumplió, ya que hace unos meses hizo su primer veto. Mi primer veto. Me va a doler muchísimo, pero me duele más el dolor y la crueldad animal. En donde queda prohibido las corridas de toros y también las peleas de gallos por el maltrato animal. Algo que también va muy relacionado con este tema es que su gobierno va de la mano en cuidar y proteger a todos los animales y mascotas. Por ejemplo, también hizo algunas reformas legales en donde prohíbe tatuar a los perritos, así como cortarles la cola y también las orejas.